Todo lo que pasa en Twitter está aquí en Youtube, por la red periodista, no te lo pierdas. Sabíamos el día anterior nosotros que no iba a jugar y sabíamos que iba a cerrar el medio, que iba a jugar al contragolpe, que iba a buscar mantener el cero en su arco, lo hizo, y ahora esperamos un planteamiento similar, nos van a cerrar el medio, nos van a dejar ir por fuera, van a cerrar con Osvaldo, Chepe y William en el medio, y bueno, sabemos que van a jugar a aprovechar los espacios, es una estrategia, y nosotros tenemos que estar capacitados para no recibir gol, para no recibir contragolpes, y para poder hacerle daño. Así que esto, te vuelvo a repetir, la jerarquía individual va a decidir la serie.